La protección eficaz de sus parvadas de pollos contra la enfermedad infecciosa de la bolsa o IBF es crítica para sus operaciones avícolas. Esta enfermedad viral altamente contagiosa, que generalmente afecta a aves jóvenes, puede llevar a graves pérdidas por mortalidad, inmunosupresión e infecciones secundarias. El desafío en el campo, cuando se vacunan cientos de miles de pollos, es abordar adecuadamente la ventana entre la disminución de la protección de los anticuerpos maternos y el inicio de la inmunidad activa como respuesta a la vacunación en la parvada. El problema se complica por la presencia de varias formas del virus, desde cepas clásicas y muy virulentas hasta cepas variantes, y los diferentes niveles de anticuerpos maternos o MDA, por sus siglas en inglés, en los pollitos. Para mejorar significativamente la protección contra la IBF, Fibro Animal Health está introduciendo la vacuna MB1, un nuevo enfoque para la vacunación contra IBF, que estimula un inicio más temprano de la inmunidad y ajusta la liberación del virus vacunal en el momento exacto para cada pollito. La vacuna MB1 se desarrolló a partir de la cepa viral atenuada MB y se adaptó para ser administrada in ovo a los 18,5 días de incubación o por vía subcutánea en la planta incubadora. Se ha comprobado que la vacuna MB1 es segura y altamente efectiva para proteger contra cualquier forma del virus de la IBF, cepas clásicas, muy virulentas o variantes, en millones de aves en condiciones comerciales controladas. Entonces, ¿cómo funciona la vacuna MB1 para brindar una mejor protección en comparación con otras vacunas? Las inmunoglobulinas maternales o IGIS se transmiten en un número definido de la gallina hacia su pollito a través del saco vitelino y no se multiplicarán ni se producirán por el pollito hasta que su sistema inmune madure. Mientras que las IGIS son particularmente efectivas en la prevención de la infección con el virus de IBF durante los primeros días de edad, estos anticuerpos maternos o MDA a menudo bloquean la respuesta a las vacunas convencionales. Los MDA decaen a un ritmo relativamente constante, con un promedio de vida media de entre 3 y 5 días, lo que significa menores niveles de protección. El nivel de los MDA transmitido de la gallina al pollito puede variar mucho entre las parvadas. De este modo, la situación se vuelve aún más compleja cuando en una misma parvada un gran número de pollos provienen de distintas parvadas de reproductoras. Por lo tanto, establecer el momento exacto para vacunar una parvada de pollos es muy difícil, ya que la ventana para una vacunación óptima es muy corta, dura solo unos pocos días y puede ocurrir en diferentes momentos para cada pollo. MB1, la evolución en la vacunación contra IBF en la planta incubadora. Para enfrentar estos desafíos, MB1 ajusta individualmente la liberación del virus vacunal y estimula un inicio más temprano de la inmunidad. Después de su inyección, los virus de la vacuna MB1 son recubiertos con los MDA, lo que evita que el virus se replique demasiado temprano en la bolsa del pollito. El complejo inmune recién formado no destruirá las partículas virales de la vacuna MB1, pero en su lugar, las mantendrá en forma latente hasta el momento adecuado para su liberación. Después del deterioro natural de los MDA, los virus de la vacuna MB1 se liberan y podrán replicarse. Esto induce una respuesta inmunitaria más temprana en cada pollito, ajustándose al nivel individual de los anticuerpos maternos. El equipo de investigación y desarrollo de Fibro desarrolló un método sensible para detectar a la cepa viral MB y comprobar que la liberación de la vacuna MB1 se ajustará con éxito a los títulos individuales de los MDA. Se ha comprobado en pruebas de campo que los pollos vacunados con la vacuna MB1 registran una presencia más temprana de la cepa viral MB en los órganos inmunes, así como una cero conversión más temprana en comparación con las vacunas del complejo inmune, resultando en una protección al menos cuatro días más temprana. La vacuna MB1 no interfirió con la respuesta a la vacunación contra la enfermedad de Newcastle o alguna otra vacuna. Una sola dosis de la vacuna MB1 protege durante toda la vida del ave y se puede aplicar de manera segura en pollos de engorde, ponedoras y reproductoras. La vacuna MB1 proporciona una protección confiable y conveniente para IBF a través de un proceso de vacunación controlado en la planta incubadora. Y ahora ya está disponible como parte de Fibax Chick Pack, la estrategia de Fibro para mejorar la protección de los pollos desde la planta de incubación. Para conocer más sobre la vacuna MB1, visite www.pahc.com barra product-service barra poultry.